hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer escorpio mujer escorpión pareja en el mes de abril de 2018 estoy un poquito difónico porque ayer hice el vivo en facebook fueron dos horas y media de hablar 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 y bueno entonces cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer escorpio en el mes de abril de 2018 bien cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer escorpio en pareja en el mes de abril de 2018 con la silla estaba leyendo no sé un artículo en facebook me parece que este invierno va a ser frío terrible que al menos como tres olas polares va a venir y es más en abril ya va a empezar dice a a sentirse fuerte el frío al menos acá en argentina en la provincia de buenos aires bien bueno mujer escorpio en pareja bien te estás enfrentando obviamente obviamente como siempre digo estas tiradas y especialmente esta va a aplicar a determinadas mujeres escorpio no 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 es a todas específicamente por el tema en que trata nos habla de que la pareja va a estar en una situación 4 de bastos invertido de fragilidad extrema de de interés insano una situación de caos y puede ser por algún tipo de adicción la carta el caos el jardín invertido por algún tipo de adicción por algún tipo de vicio que confunde esto puede ser o a la mujer escorpio o a su pareja a su hombre o su mujer si es lesbiana nos habla acá el el ataúd invertido de de goce de goce de fantasía el as de copas invertido de descuidar la salud y el caballo de copas invertido nos habla de de estafa porque fíjate toda esta alegría todo este goce realmente es una fantasía es una estafa no es algo real en parte se es por algún tipo de adicción a ver qué más nos dicen las cartas cuando digo adicción puede ser adicción puede ser adicción a una sustancia que se yo cocaína alcohol cigarro también puede ser una adicción a una persona puede ser adicción a una actividad como puede ser el trabajo el abanico es amplio cualquiera de estas adicciones genera confusión una fantasía de falsa alegría pero que en realidad es una estafa y eso está poniendo en desorden en situación de fragilidad la relación de pareja de la mujer escorpio bien entonces cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer escorpio en el mes de abril de 2018 cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer escorpio en el mes de abril de 2018 muy bien estoy esperando que me traigan la encargue una piedra de la luna un tipo un péndulo por mercado libre esperando que me llegue no me llega el hijo de puta bien entonces cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer escorpio en el mes de abril de 2018 arriba de el 4 de bastos invertido bueno la carta de el rey de espadas o fíjate esto es un interés insano es un interés insano esta adicción y esta adicción y en parte puede ser la mujer escorpio que sea adicta a algo repito no necesariamente tiene que ser a cocaína a marihuana no puede ser adicta a cualquier cosa a una bebida adicta al trabajo adicta a una relación adicta a algo qué significa la adicción esta situación de dependencia y de a través de esa dependencia evadirse de otras cuestiones de la vida en general bien y este interés insano lo plantea como solución rey de espadas pero está cayendo en el caos en el desorden en una trampa caer en trampas dice acá el el nueve de oros bueno en la salud yo creo que la mujer escorpio está arriesgando la salud fíjate arriesgar la salud cuatro de copas adicciones y arriba te sale la carta del árbol que es eso en la salud el entretenimiento que genera confusión el error descuidar la salud de vuelta esta adicción sea lo que sea mujer escorpio no solamente está perjudicando tu pareja sino también la salud y bueno y está afectando la estabilidad de tu pareja la carta del ancla y en parte puede ser por las presiones del trabajo sí que tiene la mujer escorpio a ver sí situaciones de fíjate el triángulo situaciones de odio de violencia dentro del trabajo sí peleas sí es como que la mujer escorpio trata de evadirse de alguna manera y esto está perjudicando su relación de pareja bien puede ser que no 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 más lo siento que es ella no su pareja la que está teniendo este tipo de problemas sí bien entonces cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer escorpio en el mes de abril de 2018 cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer escorpio en el mes de abril de 2018 a mí se me hace como que la mujer escorpio está por la situación laboral por la situación económica por la situación económica por la situación en en el bueno bien digo en el trabajo en la profesión incluso en los estudios como que está siendo muy pero muy presionada y como solución la carta del rey de espadas aparte como que le afecta el ánimo arriesga su salud no es cierto ahora bien esta adicción bien puede ser el trabajo el estudio o la adicción a algún tipo de sustancia o alguna persona sea lo que sea está afectando su salud así que a cuidarse mujer escorpio cuál es el pronóstico entonces de amor y de relación de pareja para y está afectando la salud de la pareja obviamente la está poniendo una situación frágil cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer escorpio en pareja en el mes de abril de 2018 bien para las mujeres escorpio esta carta el rey de espadas para las mujeres escorpio que están en pareja o de novias o amante lo que sea con algún hombre del signo de aire géminis libra o acuario el rey de espadas también nos habla de que podría llegar a ser la adicción a esta persona una una persona muy carismática pero que sin embargo afecta su salud y es esto de la relación adictiva el tema de las peleas que afectan la estabilidad dentro de la pareja generando situación de vuelta fíjate de vuelta espadas dos de espada invertido situaciones de odio de violencia peleas bien bueno el comodín el desorden incluso peleas por temas de infidelidad 3 de espada infidelidad 3 de espada infidelidad 9 de oros invertidos caer en trampas no habla nos habla y acá situaciones de que fíjate que el jardín es la intimidad y acá en situación de caos al revés la carta del jardín bien también puede llegar a ser eso traición de vuelta problemas amantes 5 de oros sí son varias cosas las que se están mezclando falsedad bueno acá aparece también el tema laboral el tema laboral yo creo que la psiquis de la mujer escorpio está siendo atacada por varios frentes por un lado las presiones laborales las presiones económicas profesionales y por el otro lado una situación de pareja en algunos casos posiblemente haya un contexto de infidelidad bien comodín bien abandono si va a estar bastante bastante bravo la relación de pareja de la mujer escorpio en el mes de abril al menos son tres tres patas la que tiene conflictivas en la relación de pareja uno es la situación laboral económica presionando la relación dos debido a esta presión tal vez excesiva la mujer escorpio trata de evadirse a través de alguna adicción ya sea una persona sustancia lo que sea lo que ya explique antes y cuatro perdón tres la posible infidelidad de su pareja es como que todo se junta haciendo un cóctel explosivo en algunas aplicará en algunas mujeres escorpio aplicará una cosa en otro otra en otros todo y en otros nada esto es así bien para que no tomo un traguito de agüita con limón para la gargantúa ahí está deseando que no se corte la electricidad porque hay tormenta y lluvia bien domingo tenía ganas de trabajar viste que a veces estás con paja y hay veces que tenés ganas de trabajar bueno hoy tenía ganas de trabajar y hay veces que tenés ganas de trabajar y y todo sale mal o es como que todo te lo impide trabajar por ejemplo a mí la otra vez tenía unas ganas de grabar y empezar a hacer vídeo y bueno se quemó la lámpara después no andaba internet bueno etcétera etcétera bien entonces cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer escorpio en el mes de abril de 2018 4 de bastos invertidos bueno en abril en abril la situación en pareja va a estar medio frágil fragilidad extrema dice el 4 de bastos invertidos pero bueno vamos a poner que sea media frágil tampoco vamos a ser exagerados y en partes son por las obsesiones y por los intereses insanos tanto de la mujer escorpio como de su pareja este hombre podía ser su pareja rey de espadas hombre de géminis libra o acuario y bueno después sale en la carta del comodín bien una situación de caos de desorden de inseguridad dentro de la pareja y acá fíjate que nos habla caer en trampas de personas carismáticas cuál es la persona carismática su pareja este el rey de espadas nos habla acá de infidelidad bien eso por un lado y por el otro aparece el tema de las adicciones y de arriesgar la salud y fíjate como medio de solución el rey de espadas a lidiar con todo este es como que el desorden de la vida en pareja a la mujer escorpio llega en abril determinado momento que la desborda y entonces trata de evadirse mediante algo repito una sustancia el trabajo lo que sea cualquier tipo de adicción y esto está afectando su salud su salud y en especial trata de evadirse por estas dudas de traición de este hombre además también de los problemas en trabajo las presiones en el trabajo la carta del ancla bien va a ser un abril bastante bastante confuso la carta de la luna con peleas con disgustos el 5 de oros y disgustos en torno a la posibilidad fíjate dudas de amante y también porque no hay problemas a nivel económico que también están incidiendo en la pareja bueno económico laboral la carta del ancla bueno fíjate entrega laboral es como que en algunos casos esta adicción es la completa y total entrega laboral y trata de evadirse de todos los problemas de pareja a través de la total y completa entrega laboral 2 de oros y esto es sin duda un error el haz de espada invertido y está descuidando la salud no solamente la salud de la pareja sino también la salud biológica de ella de la mujer escorpio caballo de copas invertido bien esto de a ver para que quiero ver una cosa sí esto de ser inclusive la mujer escorpio caballo de copas y fíjate que copas signo de agua está representando a la mujer escorpio está siendo despiadada pero está siendo despiadada con ella misma se está engañando fíjate que el caballo de copas nos habla de engañarse de embaucar se está engañando a ella misma dedicándose completa y totalmente apegándose aferrándose de eso nos habla el ancla al trabajo al trabajo en parte para evadirse recordar el tema de la adicción de todos estos problemas que estás teniendo en pareja de esta situación de de odio de violencia de direcciones equivocadas el trabajo y esta adicción al mismo le da cierta alegría cierto goce pero es toda una fantasía fíjate que el nueve de espadas nos habla de abandono y es esto de abandonarse de evadirse a través del trabajo así que las cartas están diciendo mujer escorpio que más allá de los problemas que tengas en tu pareja de las posibles infidelidades te está haciendo mal esto de esta entrega al trabajo a la situación laboral para evadirte de tus problemas de pareja incluso no solamente hace mal a tu pareja no estoy hablando de tu pareja sino la relación de pareja ahí me expresé mejor sino también podría estar afectando tu salud creo que la solución fíjate es acá este interés insano esta obsesión esta fragilidad rey de espadas lo tenés que solucionar no podés seguir así porque está perjudicando a tu pareja y también está perjudicando a tu salud esta es la carta clave rey de espadas y a ver déjame ver esto bien fíjate que esta carta estaba así nos habla de ignorancia en parte tenés que solucionar la relación con este hombre no evadir no evadir la verdad o sea no ser ignorante adrede fíjate que el nueve de oros al derecho nos habla de sabiduría sí eso era de enfrentar la realidad pero enfrentarla con diplomacia mujer escorpio el rey de espadas y solucionar y esa es la manera que te están indicando las cartas para solucionar no solamente tu relación de pareja sino también para dejar de arriesgar tu salud bien eso es todo por consultas personales enviame un correo a muy simple tarot arroba gmail.com o por facebook debajo del vídeo te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo